No hay tristeza en el cielo, ni llanto ni amargo dolor. No hay corazón angustiador, no reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El sol en su gloria es pendiente, derrama su luz celestial. Yo voy a la patria del alma, do Cristo prepara mi hogar. Do todos los santificados irán para siempre a morar. El día feliz se hace acercar, en que el sol para mí se pondrá. Porque el gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. No hay aflicción en el cielo, ni pruebas existen allá. El alma que en Cristo reposa, seguro en su seno estará. No hay tentación en el cielo, ni sombras de muerte atroz. Yo voy a la patria del alma, do Cristo prepara mi hogar. Do todos los santificados irán para siempre a morar. El día feliz se hace acercar, en que el sol para mí se pondrá. ¡Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad! ¡Cuán dulce será en el cielo, pasadas las penas aquí! ¡Volvernos a ver reunidos con nuestros amados allí! Por todos los siglos eternos, ¡qué dicha inefable ha de ser! Estar en presencia de Cristo, gozando de eterno placer. Yo voy a la patria del alma, do Cristo prepara mi hogar. Do todos los santificados irán para siempre a morar. El día feliz se hace acercar, en que el sol para mí se pondrá. ¡Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad! El día feliz se hace acercar, en que el sol para mí se pondrá. ¡Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad! Gracias.